Perón 488, Muñiz. ¿Cómo se llama tu local? Lo de André. Bueno, evidentemente ustedes se dedican a artículos de limpieza y afines, ¿verdad? Artículos de limpieza, es el fuerte. Empezamos con artículos de limpieza, después pusimos un poquito de perfumería, porque es el momento, de jabón. Ahora decime, ¿cuánto hace que empezaron ustedes con este lindo proyecto? En plena pandemia, en julio del año pasado. Contra todo, donde hay muchos que lamentablemente cierran, ¿ustedes apostaron a generar empleo? ¿Eso es bueno? Sí, no nos quedó otra en realidad, fue un manotazo de ahogado. Bueno, pero ¿cómo, ahora podemos hacer un, digamos, ¿podemos evaluar cómo fue todo este tiempo? Sí, sí, bien, por todo lo que está pasando, bien. Pero bueno. ¿Qué es lo que más lleva a la gente, no teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos? Lavandina, alcohol, todo lo que es para desinfectar, desinfectante, sí, muchísimo. Ahora yo digo, ustedes también tratan de cuidar a los clientes y les dan ofertas, les ofrecen así combos para que lleven. Y dentro de lo posible, es toda una locura tema precios, no hay un límite, no hay ni para abajo ni para arriba. A ver, cuando te llegan, te llegan así, productos nuevos, ¿te vienen con aumento? Todo el tiempo. ¿Y qué te dicen? Digo, ¿a qué se debe? ¿O no te dan explicación? No, no te dan explicación. Vas a un mayorista y te sale 10 y en el de enfrente sale 30. Es así. ¿Les toca a veces a ustedes absorber, digamos, esos costos para no transmitírselo al cliente y tratando de cuidar también el bolsillo del cliente? Sí, 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 muchas veces. No nos queda otra, porque si no la gente se enoja con vos. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué te dice? No, la gente es como que está acostumbrada, la mayoría. Hay gente que ni pregunta y hay gente que dice que aumentó y lo tienen que llevar igual, porque es lo que hace falta. Claro, sobre todo en este rubro. Claro, totalmente. Bueno, ahora contame, digo, ¿y alcanza con todo esto para pagar los servicios, el alquiler, me imagino? ¿Les alcanza o están ajustados? Estamos ajustados, ajustados, pero por ahora bien, pero en el límite.